17 hombres, entre ellos un ministro de la Suprema Corte y el comisionado presidente del INAI, y ninguna mujer presentaron la iniciativa de inclusión almohadilla no sin mujeres. Dicha iniciativa pretende promover la inclusión de mujeres en eventos académicos de ciencias sociales. Sociedad crece en feminicidios por incompetencia del gobierno federal. En el panel de la Escuela Libre de Derecho aparecieron 17 hombres, entre ellos, Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, y Francisco Javier Acuña, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, José Ramón Cosío, ministro de la Suprema Corte de Justicia, y Enrique Andrade, consejero del INE. Ante la polémica surgida en redes sociales, desde su cuenta oficial de Twitter la iniciativa, difundió un vídeo, en el que Angélica Bucio, una politóloga que celebró la realización del evento, explicó que el hecho de que fueran hombres quienes hablaran sobre la inclusión de las mujeres en espacios académicos de ciencias sociales no fue un error. No es un error, no es una equivocación, no es extraño. El compromiso que firmaron, como tal, dice yo me comprometo a bajarme de un panel si no hay mujeres, por lo tanto, las mujeres no podemos ser firmantes, señaló. Sociedad UNAM reconoce a 11 académicos con doctorados honoris causa sociedad crecen feminicidios por incompetencia del gobierno federal sociedad partidos políticos obstaculizan la equidad.